probar que también me dejas hielo de ganas de hielo ocupa un trabajador que se quede aquí en guatemala que rica el sabor de la pepita todo la combinación hola que tal bienvenidos a un nuevo video el día de hoy nos encontramos pues donde mismo mario en guatemala nuestro recorrido por guatemala el día de hoy nos trajo charlie y nano a conocer hoy güey me caigo no mames a conocer lo que es el mirador de aquí de guatemala pero está bien natural nano así lo que me fijo aquí solamente es para venir a relajarse todas las tardes comprar ahí cositas de todo y como me miro una vista que se ve todo darse un besito se ve todo antigua se ve desde aquí arriba el pino está donde es fresco aclaró a donde nosotros que es un infierno tiene mucha razón claro claro eucaliptos imagino que aquí en la mañana a la hora que veníamos o en la noche ha de estar bien helado y hasta con eblina no se debe ver ni mouser pero si está bien bonito la verdad sirve para venir a caminar hacer senderismo venden aquí venden de todo venden fíjate mario este de hecho ahorita llegamos por la ruta fácil que es este llegar en carro aquí a un parqueo y ya entrar por aquí pero de hecho también se puede venir caminando desde abajo tenemos que brincar hay camino hay discúlpenos que somos burros muy burros no somos burros entrenados yo no soy un güey entrenado de ahí discúlpenme y cómo le vamos a hacer para regresar y subir para regreso es más pesado tal vez te va a costar pero es como yo que estoy fin y corrí catorce metros no fueron siete no haces pajero parece que corren los catorce metros nada más aquí venden para botanear es la ventaja que les decía que no solamente es el mirador que hay muchísimas cosas para botanear para estar en el mirador pero estar botaneando comiendo y tragando o sea si estuviste caminando aquí vas a desquitar o sea vas a volver a aumentar lo que bajas en la subida fíjate ya casi llegamos al mirador está bien cerca sí está súper cerca y la verdad está muy bonito a mí me ha gustado mucho agua 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 te voy a agarrar nano se andaba a caer me vas a caer y al rato es que fueron catorce oye nano es lo que necesita huevo quieres huevo yo te doy huevo el huevo le da calcio uno ¿quién lo entiende? oye nano come huevo vas a correr duro te tengo que agarrar porque al rato que le vamos a contar a Jenny que te pasó tenemos que cuidarte si tú eres el responsable de tu mascota hazte cargo de tu perro y rejuntala a popó y si tú haces también la venta de granizada a ver Mario hay que ver que venden venta de granizadas hay de varios sabores hay micheladas yo pensé que nomás en México vendían las micheladas ¿quieres algo nano? ¿qué quieres? pero acá son un tipo de micheladas por el lugar donde estamos suponiendo las de alcohol ah ok es micheladas sin alcohol wow está bien para nosotros que no tomamos yo nomás las conozco pero tampoco tomamos alcohol me parece bien pero ¿tú qué quieres nano? ¿qué se te antoja nano? no, ya me acordé que estoy ahí ¿cuánto es michelada? las tipos de micheladas le valen 15 15 a ver vamos a probar la michelada pero sin alcohol tú sabes usar esas máquinas ¿no nano? pero a la gente de Estados Unidos le gusta ver estas minutos si aunque aquí se llaman ¿cómo se llaman aquí en Guatemala? granizadas yo soy de Estados Unidos de Estados Unidos ahí está el hielo para la granada granizadas 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 burro otro burro ay disculpen pues es que es uno nuevo mira más tranquilo oíganme en México esto se les llama raspados raspados y en Salvador nosotros le decimos minuta ajá y aquí y aquí le decimos a Paul cabeza y minuta jajajaja nomás que ahorita es una michelada nomás que sin alcohol ¿quieres probar? ¿quieres probar? ¿quieres probar? a ver nano pruébal yo también ¿eh? me dejas hielo me dejas hielo no puede no puede ah chico entonces toca ah nano a ver yo me voy deteniendo la otra a ver yo quiero calarle a ver un mexicano nunca ha usado esa máquina el salvadoreño si lo hace para minutero vamos a ver si este güey lo hace para raspadero para pasadero ok así jajaja ah mira Mario así la hago el pila de armas ocupa un trabajador que se quede aquí en Guatemala oh mucho hielo raspé mucho hielo wow está chida esta máquina wow ¿dónde puedo comprar una de esas oiga? en el centro ¿en el centro si las venden? en el centro si las venden fíjese que allá en México no sé si vendan esas máquinas fíjese allá en México no hay de esas máquinas ¿saben cómo la hacen? con un tipo raspador hay un hielo grande y le raspa y aquí hay eléctricas de estas oh más moderno después salieron estas y después de estas las eléctricas espérame me da miedo que voy a dejar los caídos allí es cierto es cierto por el filito lleva chilito este es tajín tajín ah tajín este si lo conocemos ¿y eso qué? ¿qué es eso? picante picante poquito poquito no pues que lo prepare como ese no le digas cómo prepararlo es la propia michelada exacto ¿cómo sabes? ¿qué es eso? wow consomero no come nada de todo es más no veas tapen los ojos que no veas con qué la van a preparar la van a preparar la van a preparar luego se van dando coca cola también wow salsa negra ah yo me dijeron que eran coca luego a lo buen Guatemala o sea a lo buen Guatemala o El Salvador uno así las alza las cosas por fa la verdad si miren salsa negra y que más lleva ay perdonen nos lo estamos estorbando ya nos queremos poner ya nos queremos poner a vender le queremos ganar el negocio claro allá lo conocemos como clamato bueno es una marca lleva cacahuate el limón ¿no? ¿es limón? sí el limón wow el limonzote allá yo no veo limonzotes de esos aquí crecen aquí sí crecen aquí se le dan a Don Nino son limones wow ya se le hizo agua la boca ya me hizo agua la boca ya se le hizo agua de la canoa si me le metes esa churra y me hace más agua la boca y eso es que no le echaba el mango ya que le echaba el mango y que llevaba el mango pues ah sí lleva de todo Nano tú cierra los ojos no te pongas delicado ah no soy natural ah mineral ah mineral va a quedar bien buena esa minuta no es minuta es michelada ay no es michelada pero sin el gol es me tele troika la voy a meter agua incluye baño gratis no pero se mira rica se mira rica bueno aquí la vamos a terminar entre todos sí claro 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 la vamos a probar así de gente así está Nano va 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 Nano allá sí vamos a probarla no la verdad no la verdad mucho desgracia a ver Nano dame la boquita a ver qué rico está a ver y arriba el verde ¿cómo se llama? pepita pepita ay qué rico huascle esa mía de calabaza esa mía de calabaza no pita que rica la huascle verdad huascle ya verdad qué pasó qué rica la pepita tiene mucho ácido qué rica la pepita a ver paul tú sigue tú sigue a ver no es que si necesita el guaro es muy rica la pepita qué rica a ver denle acá que pruebe que pruebe pepita charlie que pruebe pepita de guatemala a ver charlie pruebe pepita jalele 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 qué rica pepita sabroso pero qué qué está sabroso el sabor qué rica pepita el sabor de la pepita todo con la combinación rico no si sabe muy rico a ver ustedes quieren probar es que es una combinación bien diferente porque la hemos probado con con cerveza con cerveza pero solo así si sabe claro sabe diferente ajá sabe un poco diferente te sabe gustar un montón porque es una de las mejores y cuál es la dulce aquí la hawaiana hawaiana cuál sería ay qué rico mario probamos una minuta hawaiana no sé como quieras es que dice charlie que esa puede ser que es de las más buenas esa es de las más buenas sí ajá entonces hay que probar una minuta hawaiana no sé quién va a probarla ya está lista la hawaiana listo chúpale 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 pichón y no es al bur y no es al bur si sabe rico es dulce esa si sabe buena o no puya qué rico bueno es que la otra estaba buena pero era muy ácida yo no soy tanto de ácido puya qué rico puya qué rico ya la probaste está muy rica qué rico está bien buena aquí le hace falta algo no le hace falta échale con patata que venía allá debe ser que le echó un poquito de jajaja y cuando se toque a los nanos porque si le gustó mire sabe que sabe que le echaron un poquito de jarabe rojo para que le diera toque chávez chávez bueno puya qué rico póngale el jarabe rojo y ahí sí no Mario la otra está rica no si sabe buena no es que está rico sí pues sí es que cuando me baja hago esa cara pero está rico a ver a ver pruébalo pero revuelvelo ajá bátenlo no así no así no es es de pupote machácala un poquito para que exacto para que sientas el verdadero sabor está bueno está bueno a ver mmm qué rico está rico siento mucho la piña pero sí mmm qué rico ya sentí eso un poco no sí sabe bueno a ver déjame probar sí la mejoró sí es que como que es más dulce lo rojo qué es es más dulce es como lo que le echaron a la nieve exactamente entonces eso lo usan mucho aquí ¿sabes? ¿sabes? nada más puede que la michelada ¿sabes? sinceramente que sí hay que ser rico a ver pruébalo nano ¿qué algo le faltó? porque no está tan dulce mmm normalmente es más dulce es dietético es rica es más dulce la mandamos agridulce la mandamos a hacer dietética para mi papá es más dulce está bien rico o sea déjame a ver que pruebe melisa a ver a ver primero era primero las damas pero como que nos valió así sabe rica pero está mejor que la michelada ¿qué tal? le falta dulce yo sí bueno es que es dietética no tiene que ser no pero es dulce es light no pero me sabe rica no pero sabe rica a mí sí me gustó la rica está rica sí me gustó tendría que haber sido grigoso ahorita mi boca no sabe que rica vamos al mirador esperen esperen no está comprando ah no no abrázalo abrázalo abraza a la gatita que le gusta el mambo 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 a mí el pepino a mí el pepino mira 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 el pepino no ahorita le di a ella que me haga algo especial hay que esperar este pues el mango y pues nos vamos a el mirador y llegamos a la parte del mirador y lo que me asombra es que tiene hasta sillitas para sentarse sí es como un teatrito un anfiteatro pero lo que me asombra que le digo a Mario que has de cuenta que esas están así y allá en México las hacen a la contraria es el diseño la vista está bien espectacular ah sí se lo cansa a ver todo antiguo Guatemala Mario de hecho por ahí ahí está la iglesia hay bastantes iglesias aquí en Antiguo Guatemala no más que las principales ahí está y ahí se ve todas las plazas fíjate no es muy grande pero sí está bien como que bien distribuido sí la verdad sí me gustó nos gusta mucho vamos a ver Mario también vamos a medir porque aquí hay mucho viento pero vamos a medir cuánto viento hay para ver si podemos elevar el dron está bajito ay wey cuidado iba para allá Mario está bajito pero háganle cuenta que aquí hay mucho viento Mario sí está bonito ahí vamos a mostrarles un poquito vamos a mostrarles hasta unos salditos de quetzal aquí voy a volar fíjate es lo tradicional del quetzal ¿verdad Mario? o sea de aquí de Guatemala sí es que es el ave del país yo hasta apenas hace unos videos anteriores descubrí o sea sobre el quetzal como el del salvador es el torogos ajá exacto tienen su ave pues nosotros tenemos nuestra águila que es diferente exacto nosotros nuestra águila de México cada país tiene su pájaro suave su pájaro suena muy grosero Mario suave es mejor todos tienen sus pajaritos ajá exacto nos vamos a teletransportar ahí abajo ¿qué te parece? 1, 2, 3 listo rápido ustedes lo vieron súper rápido pero en realidad recodimos todo eso para qué mentirles Mario la neta pero mira qué hermoso se ve aquí en la vista incluso aquí te indica te indica para que te ubiques no te pierdas mira aquí está la iglesia de San Francisco y la escuela de Cristo wow nomás que hay mucho aire no pero no te digo el dron creo que el dron aquí no lo vamos a volar porque va a ser pérdida total para nosotros todos los lugares que hemos visitado ya pasamos por la sí el arco y pues allá está en la vida real nomás que ahorita hay mucha nube nomás que sí está bonito nomás que mucho viento no aquí de plano sinceramente no vamos a volar el dron porque no queremos desbaratarlo está ahí ahí estábamos en serio por allá sí ya lo miré wow qué rico hay pues bueno muchísimas gracias a Charlie muchísimas gracias a Nano que la verdad gracias a ellos pudimos venir a Guatemala se los agradece muchísimo muchas gracias a Charlie la verdad de corazón te dije cuando quieras ir a México eres bienvenido allá está tu casa de verdad allá está tu casa y Nano ya sabe que cuando quiera de todos modos todos están invitados muchas gracias a Charlie y Nano fue una aventura muy chida la verdad logramos y conocimos mucho de Guatemala sí la verdad está muy bonito y pues Mario nos vemos adiós